Música Tú sabes que yo me muero por ti, mi herida, yo me muero por ti, mi amor Que necesito respiración de boca a boca porque tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des un abrazo y en tus brazos yo quiero reventar Que me muero por ti, mi herida, yo me muero por ti, mi amor Que me matas y me excitas con tanto dolor Tú sabes que me apasiona mi persona y esa es una que te quiero mover Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus alas en el sol de tu piel Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre ti Y la manera que amas siempre llamo si me consumo pero ya lo viví ¡Eh! ¡Hasta! ¡Eh! 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 Que me muero por ti, mi herida, yo me muero por ti, mi amor No lo pasamos